hola qué tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento bienvenidos a su canal mm sinaloa en esta ocasión amigos teníamos una brida marca coflex 4 pulgadas una brida larga esta brida amigos la utilizamos nosotros para fijar la lo que es el inodoro el wc en el piso y si quieren saber amigos cuánto nos costó esta brida si ustedes están pensando en instalar su inodoro con este tipo de bridas con este método de la vida amigos pues la vida nos costó un precio dice que costó 245 pesos amigos viene con un jueguito de chilillos y taquetes amigos y para fijar la taza de la abrida también vienen los tornillos aquí lo tenemos y vienen estas estas cuñas esta es la bolsa amigos con los chilillos de plástico metales de metal y por supuesto lo que son taquetes y las tiendas estas 245 pesos amigos costó la la brida de 4 pulgadas aquí la tenemos brida flexible coflex para tubo obc 100 milímetros 4 pulgadas esta es la solución profesional para instalar tu sanitario sello hermético máxima fijación al piso corrige hasta 5 centímetros de desfasamiento que les parece vamos a instalarlo un rato mas para poner lo que es el inodoro la taza de baño estamos viendo el próximo video adiós